La Organización de Estados Americanos no procesará por ahora la solicitud de discutir el informe final de la misión de observación que viajó a las elecciones de Honduras, donde se denuncian graves irregularidades y no se reconoce ningún vencedor, según ha declarado el secretario general Luis Almagro, quien había pedido al Consejo General que se discutiera y aprobara el informe. Estados Unidos, México y Colombia han reconocido a Juan Orlando Hernández como presidente, frente a Bolivia y Venezuela que no lo reconocen, pero en general, la mayoría de los países consideran que no hay suficientes indicios para discutir el tema. Nunca antes se han sometido a votación informes de misiones electorales, lo que supondría sanciones y sentaría las bases para que se discutan otros informes, cuestión sobre la cual no hay consenso en la Organización de Estados Americanos según fuentes diplomáticas. La OEA presentó el informe final de la misión de observación electoral en Honduras sobre la impugnación de hallazgos técnicos en el sistema integrado de escrutinio y divulgación de votos. El informe pone en entredicho la credibilidad de la empresa encargada del sistema de conteo y transmisión de resultados, quien ha pedido legalmente a la OEA que se retracte de sus señalamientos. Luego de denunciar que el sistema no contó con medidas de seguridad para evitar fraudes, la empresa de informática alega que el sistema nunca fue auditado, por lo cual tomarán acciones legales por grave perjuicio. La alianza de oposición encabezada por el candidato presidencial Salvador Narrala asegura que profundizará la presión internacional para que los países frenen la intención de lo que se han calificado como una reelección ilegal.